Hola que tal amigos de Youtube, yo soy HackerHD y esta vez estamos en un nuevo video en el que pues es una partida de los juegos del hambre de fondo, la estoy jugando en tiempo real, pero vamos a intentarla ganar y les quiero explicar bastantes cosas acerca de pues del canal de Youtube no también, vamos a agarrar algunas cosas por aquí, por aquí, este mapa la verdad que he jugado más de tres veces, lo he jugado y bueno casi todas las he perdido, no sé por qué pero cuando quiero grabar se me buguea o me muero o bueno pasa alguna desgracia, ya saben ustedes, vamos a intentar primeramente matar aquí a algunas personas, si, a matar algunas personas y pues en un momento les explico acerca de los cambios que van a surgir en este canal, antes que nada quiero decirles que muchas gracias por estar suscritos a muchos que han sido muy activos en verdad, muchas gracias, tiene mucho tiempo que no subo videos, lo sé, pero muchos contactos de Skype lo saben también, o sea saben la razón por la que no había hecho videos, aún así muchos suscriptores que no me tienen agregado Skype seguramente no saben la razón por la que no había hecho videos, pero pues, es porque yo tenía una muy mala computadora, muy mala, en verdad, tenía como un giga de RAM y me iba lentísimo el Minecraft, ahora imagínense para tratar de grabar un video, era imposible completamente, pero bueno, vamos a primero matar a este tipo y ahora les sigo contando, que ya lo maté, que ya lo maté, muy bien, ah cierto que en este mapa se buguean los cofres, wow, que me ha llevado al paraíso, que bueno eh, que bueno, muy buena, algunos cofres, perfecto, perfecto, comida, no, es verdad que en este servidor los cofres al parecer están bugueados, no sé, algún error de... pues de los administradores, pero seguramente ya no, no tarda mucho en solucionarlo, vamos a ver si podemos encontrar algunos cofres más, o algún usuario, no, muchas veces me matan en este tipo de servidores, muchas veces eh, he intentado grabar el servidor aproximadamente unas... unas 10 veces, sí, unas 10 veces y no he podido grabar, porque me han matado y pues no alcanzo a decir todo en un solo video, ¿me entienden? bien, vamos a seguirles diciendo acerca de algunos de los cambios que van a surgir en este canal, ¿no? primero, que quiero hacer videos con ustedes, con los suscriptores, ¿no? quiero grabar servidores no premium, eh, promocionarlos a la vez, que sean... que crezcan, ¿no? para que muchos, pues puedan conocer estos servidores nuevos, ¿no? en este caso este es un servidor muy conocido ya, muy popular, que se llama Olympocraft, seguramente muchos de ustedes lo conocen, es para la versión 1.7.4 y pues es para puros usuarios premiums, no pueden entrar los usuarios que no tengan el Minecraft comprado, lamentablemente pero bueno, este solamente lo grabo para... pues... para una partida de fondo, ¿no? no principalmente esto era para promocionarlos, sino para tener algo con que distraer mientras les comunico todo acerca de esto voy a grabar entonces en otros servidores, en otro tipo de servidores que sean no premiums y pues de todo tipo, ¿no? voy a grabar para los que quieran grabar o quieran salir en algún video conmigo les voy a dejar... bueno, mi Skype es HackerHD y... pues bueno, me agregan, me mandan la solicitud yo normalmente casi siempre estoy conectado solo que estoy como ocupado, pero aún así respondo la mayoría de los comentarios cuando no respondo, pues es porque estoy... estoy platicando, estoy jugando, estoy tratando de hacer un video haciendo tareas, bastantes cosas, ¿no? que yo casi siempre estoy haciendo pero aún así yo me conecto a Skype para que sepan que sigo activo, ¿no? o sea, que sigo ahí porque muchas personas solamente dejan su Skype y pues nunca... nunca platican ni nada yo trato de platicar con todos los suscriptores aunque sé que en verdad no he sido nada de activo en YouTube pero bueno, ya les expliqué la razón por la que no he estado activo, ¿no? muy probablemente me maten en este video, muy probable que siempre que grabo me matan, no sé, falta de práctica o no lo sé en verdad pero bueno, les quiero terminar de decir todo en este mismo video, ¿no? como ya les dije, si alguien tiene un canal de YouTube quiere grabar, quiere grabar conmigo, no sé, hacer algo que me agregue Skype yo estaré conectado a todos a todos les acepto la solicitud sin importar de qué lugar sea también les quería comunicar de que voy a seguir haciendo batallas de países como las que hacía anteriormente de Chile versus Argentina México contra Argentina y otros países más, ¿no? aunque hasta ahora el más... el más pro se podría decir es el... el de Chile, ¿no? que es el que ha ganado si ustedes quieren participar en algún video de eso solamente mándenme un mensaje privado o... yo les recomendaría que mejor me agreguen a Skype y por ahí me lo digan en algún comentario, algún mensaje seguramente yo lo voy a leer si ven que yo no les respondo al instante pues... sigan insistiendo sigan mandando mensajes que algún día los tengo que ver, ¿ok? seguramente voy a hacer España versus Chile la próxima batalla voy a seguir más activo dentro de este canal ya que... como ya les dije ya tengo nueva computadora me corren muy bien los juegos por suerte el Minecraft como pueden ver ahora en pantalla me pueden recomendar juegos por los comentarios de este video y pues yo los tomaré en cuenta algún juego de terror si quieren que graben no sé el que sea voy a comenzar a hacer directos también para todos los que... pues a los que les gusta, ¿no? que les gusta estar en un directo si alguien quiere estar en un directo más adelante, claro voy a hacer cuando tenga una mejor internet ya que con esta me va un poco mal también, ¿no? pero bueno con el tema de los... de la computadora ya me va bastante bien y pues les quiero dar las gracias a todos ustedes por estar activos dentro de este canal sé que no he subido videos hace aproximadamente unos tres meses posiblemente pero bueno espero que este video lo vea hasta ni siquiera una persona, ¿eh? que sé que... que sé que hay muy pocos activos ya que... pues yo he estado en completa inactividad, ¿no? vamos a ver un caballo uf, que lo confundí por un usuario, ¿eh? lo he confundido por un usuario vamos a ver vamos a ver vamos a ver muy bien otra cosa que les quería comunicar si alguien tiene un servidor no premium de los juegos del hambre bueno, sin importar de qué sea me lo pude dejar en los comentarios y se lo agradecería bastante en verdad que yo he estado buscando servidores pequeños sobre todo para promocionarlos, ¿no? que entren más personas y todo miren, miren esperen, esperen no sé si sacar mi caballo qué tanto armadura tengo a ver bueno, chicos vamos a correr que no quiero morir vamos a correr, vamos a correr a toda velocidad toda velocidad toda velocidad, por favor ¿listo? perfecto bien, espero que no me maten, ¿eh? en verdad que si me matan pues aquí tendré que dejar el video pero muchas gracias en verdad a todos ya he dicho todo lo que les quería comunicar seguiré activo en el canal, ¿eh? activo para todos los que estén mirando este video por favor den un like que se agradecería bastante en verdad un like que ayuda bastante ayuda bastante ayuda bastante en verdad ayuda bastante bueno vamos a correr correr un poco correr, correr, correr si quieren más juegos del hambre por favor díganme en los comentarios díganme si quiero juegos del hambre o no quiero juegos del hambre o quiero que juegues esto quiero que juegues esto esto, esto lo que sea, ¿no? yo lo voy a jugar y lo voy a lo voy a ver, ¿no? no, no, no por favor miren están a punto de matarme ok pero espero sobrevivir no sé no sé qué hacer en verdad debería de haberme subido ese caballo, ¿eh? debería de haberme subido no puede ser que aquí va a ser mi muerte ¿en serio? que tengo posibilidades de ganar, ¿eh? de ganar bueno, de correr perdón tengo muchas posibilidades por favor no me mates no me mates por favor qué buena persona, ¿eh? que me ha dejado muy buena persona ah, cierto que tengo un barco por favor que no me acordaba sí bueno perfecto ya estoy aquí estoy aquí sano y salvo me dicen pelea en el centro wow pelea en el centro no, que yo lo primero que necesito ahora es comida, ¿eh? lo primero ya he platicado bastante del canal si tienen alguna duda por favor déjenla en los comentarios yo les voy a responder todos, todos, todos todos los comentarios bueno aunque creo que solo van a haber muy pocos comentarios muy pocos les quería agradecer a todos los 3.500 suscriptores también que ya somos bastantes en el canal no creí que llegaríamos a tal cifra pero hemos llegado qué buena, ¿eh? qué buena son los mejores ustedes son los mejores en serio los mejores suscriptores deseenme suerte no sé si voy a morir esos melones se podrán romper por favor dime que sí dime que sí dime que sí dime que sí oh no puede ser no se pueden romper aquí la única forma de conseguir comida por lo que veo es por los arbustos y pues bueno amigos esto ha sido todo espero les haya gustado no olviden comentar y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima chau